Hola, estamos aquí para presentaros otro de los modelos deportivos de Giuseppo para niña en tallas grandes, del 31 al 40. Este modelo se llama Arbeta, está hecho en textil y piel, con suela pegada, esta es la lengüeta, la trasera con el distintivo de la marca y la suela. Si quieres acelerar a modelo, haz clic en el link de abajo.